Ya está abierto el plazo para inscribirse en el curso a distancia de producción agropecuaria. El plazo para este primer curso de ciclo formativo de grado medio de la familia agraria es hasta el próximo 9 de mayo. Será impartido en el Centro de Personas Adultas de Valsequillo. En este ciclo los interesados podrán adquirir conocimientos como por ejemplo sobre productos y subproductos agropecuarios atendiendo a criterios de calidad y rentabilidad. Un curso con infinidad de salidas profesionales dentro del mundo agrario y ganadero.